Hola humanitos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro bastante feliz, por fin de regreso Y más porque... Ahorita voy a repartir comida A mi restaurante Pero si es una distancia un poquito larga, eh Hagan de cuenta que ahorita voy a recorrer unos 6 kilómetros Pero vamos en subida De hecho no se alcanza a ver en cámara el cerro que se ve Y bueno, vamos a subir aparte de ese cerro Aparte, no crean que hasta arriba y hasta allá Porque no, ahí sí les mentiría Este crack se está dividiendo en los columpios Un chavo como de 16 años más o menos Está chido, ¿no? Ahorita que es temprano más o menos son como las 10 de la mañana Creo que está cool Ahorita empezamos con 102 kilómetros En el odómetro ¿Y qué creen que ya tenía un buen rato que no grababa video? Y dije, ahorita es cuando Se me antojó un poquitín Porque sobre todo me gusta grabar distancias largas Y de mañana Como que es mi situación perfecta Les voy mostrando un poquitín Como se va comportando la moto A ver qué nos encontramos Vámonos para acá Damos vuelta a la derecha Vámonos Que aquí espantan A ver si cansamos a pasar Híjole No, ya no alcanzamos a pasar Ahorita aplicamos la puerquiña La puerquiña consiste Uy, ahí está la policía, ¿no? Entonces no hay que aplicar la puerquiña Aquí como que respeteamos Respetamos, perdón Ah, pero él sí aplicó la puerquiña Híjole Esos polis no los entiendo, ¿eh? A ver si hay que aplicar la puerquiña Sí, ¿no? O sea, se ponen bien bravos Pero ellos sí pueden aplicarla No manches Y allá va Y amigos A pesar de que no he subido contenido En estas semanas En estas dos semanas Este, sí me han comentado Usuarios nuevos Usuarios un poquito viejos Que aprovecharon el hot sale Y que se compraron sus motos Este De esta misma línea La que es la DT110 Este La 125 La 150 Tanto la normal como la Sport Este Igual 125 150, perdón Normal y Sport La verdad es que está muy chido, amigos Felicidades a todos ustedes Yo les he dicho que mi canal No es de que yo sea un experto Porque no, amigos Realmente no sé Mucho de motos Llevo manejando motoneta Cuatro años Y motocicleta Siete meses Pero sí quería compartirles Un poquito más Mi experiencia de compra Mi experiencia Como cliente itálica Por eso también les grabo Lo que son las experiencias En el CSIC Y cómo es que ha salido Todo eso Entonces Pues qué bueno que les ha servido Mis experiencias Tanto de compra Como de servicios Si tú aún estás pensando En comprarte una itálica Pues la verdad es que No lo pienses mucho Cada vez se ponen más Más chidas Cada vez tienen mejores cositas Y este Y tengo por seguro Que A pesar de que compras barato A diferencia de otras marcas Este Sí compras calidad Si están bien hechas Ya no hay tanto problema Amigos Y Pasamos Vámonos Estamos en una avenida Que se llama Eje 8 O avenida Pichardo Cruz No sé qué Vamos a subir El canal de drenaje Todo bien ¿Qué cree que la otra vez? Se me ponchó la llanta Amigos Me tuve que aventar Todo eso Este Subiendo la moto Y todavía caminé de allá Como Un kilómetro y medio Nada más estuvo bien canijo Tengan cuidado amigos Por donde pasa Porque una ponchadura De estas Y luego si no hay A mí me tocó la desgracia De que fue domingo Entonces no había Vulcanizadora Y ya era tarde Eran como las 5 O 6 de la tarde Eso fue en el video Del primer viaje De Didi Imagínense Mi primer viaje De Didi Y este Y me poncho Luego me poncho Y me cobran todavía El servicio De Didi Pero estuvo chido Hay que creen Que ese día Según Me había quedado De ver a Didi Como 60 pesos Más o menos Porque no lo entregué La comida Que yo había pagado Por supuesto Y ya arreglé Mi llanta Y me salí Como a las 9 de la noche Y de 9 de la noche Hasta las 10 y media De la noche Hice como 3, 4 viajes Me saqué Como 210 pesos Y ya estaba A mano Con Didi Ya no le debía Nada Entonces eso Estuvo chido Algún día Lo voy a volver A hacer De salir De noche Porque me di cuenta Que en la noche Es cuando más Te pagan Y cuando más Pedidos hay Entonces Este Ténganlo en consideración Amigos Vamos a frenar Íbamos En 102 Ay Pero ¿Por qué No saca La pinche lengua? Perdón amigos Pero es que Me molesta Que si tienen Intermitentes Bueno Direccionales ¿Por qué Caramba No avisan? También Nosotros Como motociclistas Debemos de poner Direccionales Ahí les va A mí Yo estoy Marcando A la izquierda Vamos a aplicar La puerquiña Ahí Aquí suavecito Y quitamos Direccional Otra vez La pongo Porque va a hacer Cambio de carril Y la quito Esta avenida Se llama José López Portillo Como El Expresidente De aquí De México Es una avenida Bastante Bastante Concurrida Ahorita Está Muy Relajada Voy a marcar Mi vuelta A la derecha Cuidando De este Pointer Pasamos Y llegamos A Parque Residencial Huacalquito Estamos Direccional Voy en segunda velocidad 40 kilómetros por hora Aproximadamente Y va revolucionando A 6000 revoluciones Por minuto Es mucho Ahí la traigo A 30 kilómetros Y 5000 revoluciones Está bien Voy a hacer un cambio De carril Vamos a rebasar Un poquitín A esta combi Que aún así Me voy despacito En la subida Siempre me voy despacito Nada más que este crack Va abusando De lo despacio Ahí está Si vean Por ejemplo Este camionzote Iba en el carril De alta velocidad ¿Qué es lo que les digo? O sea No sé por qué No pueden respetar Luego los automovilistas Se quejan de nosotros Y la verdad Es que los automovilistas Son mucho más cerdos ¿Sí amigo? No todos Igual Pero la gran mayoría Son más cerdos Son los que A veces ocasionan Accidentes con las motos O entre ellos mismos Porque no saben Poner direccionales No saben frenarse No saben las velocidades De las vialidades Ah miren Este me dio el paso Y tiene su direccional Gracias Qué diferencias Qué diferencias Y si cambia Ya vieron Cómo se ve arriba No voy a llegar Hasta arriba Pero si se ve bien Empinada la calle De inicio Cuando llegaba Era hasta arriba Híjole Me ponía bien nervioso En la moto Bien bien nervioso Llegamos Llegamos por acá Pasamos por acá Llegamos mis amigos Llegamos Modena Itálica 150 Esto no lo había visto Bueno amigos Dejen me voy a entregar Y ahorita Les sigo grabando Mientras Listo amigos Pedido entregado Pues rápido Si ustedes quieren algún detalle En sus dientecitos Ya saben Aquí en el parque residencial Perfect Dental Les pueden ayudar Excepto los domingos Creo que cierran los domingos Vamos de regreso Voy hacia Gastarante Porque tengo Otro pedido Lo recojo Y me voy a repartirlo A otro lugar Amigos Que creen La otra vez Uno de ustedes Me comentaba De mis videos De que era El Frenado De motor Les voy a comentar Cómo es el frenado De motor Ahorita que está En una inclinación Mayorcita Pero ahorita Les voy a enseñar A frenar Con motor Obviamente Esto no hay que Usarlo siempre No hay que hacerlo Siempre ¿Por qué no siempre? Porque por ejemplo En un Frenado de motor Y que vayas En una curva Y con alta velocidad Es más peligroso Porque es más fuerte Miren Desde aquí Ya empieza Una buena inclinación No te diré Que es muy pronunciada Pero si Buena Miren Es para que se ve Chidito Entonces Por ejemplo Yo aquí voy acelerando Voy a 40 km por hora Déjenme pasar A la de abajo Prácticamente Y marco Primero ¿Vieron? Me hizo hacia atrás La moto misma Me hizo hacia atrás La moto no hace Que aceleres O sea Te va frenando Hasta esa velocidad Que van a ser Como 15 km por hora Si yo avanzo A segunda Bueno Ya puedo avanzar Más Pero Otro acelerador Igualmente Va a frenar Un poco Me va a permitir Mayor velocidad Pero no tanta No tanta No tanta Ese es el frenado De motor Para que no gastes Lo que son tus gomas Siempre en bajada Que es más peligroso Aún usar Las gomas Los gomas Normales Baja Con freno De motor Uy Estaba Perfecto Gracias Chéquense Aquí si está pronunciado Aquí si se ve Machín Vamos a subirle Voy a tercera velocidad Me voy por la de baja Ya subió a 50 km por hora Voy en tercera Amigos Me da cosita Voy a meter Segunda Uy Se derrapó un poquito Si escucharon Pero es por lo mismo Porque iba a una velocidad fuerte Nada más Ustedes Agárrense fuerte Del volante Porque ahí es cuando Puede tambalear Y se pueden caer Y tener algún accidente Amigos Tengan mucho cuidado En eso Este es el marco Vuelta a la izquierda Vamos a ver Vuelta a la izquierda Bueno Cambio de carril Eso Y listo Vamos a subir A este puente Sote Es siempre chido Aquí frenamos Porque es curva Y es muy peligroso Imagínate Si en carro Te puedes estampar Imagínate En moto Te matas Ey que bonito El Cinemex Por allá La Coca-Cola Esa cosa Que están construyendo Yo creo que es una plaza No lo sé Pero que bonita vista Amigos Que chido Miren la Coca-Cola Ahí está Ahí está la Poo Patrol A ver si no empieza a fregar Bueno A nosotros no Porque estamos bien A lo mejor Está fregando ellos ¿No? ¿Quién sabe De qué hace ahí? Sin fregar a nadie Una policía Está raro Porque patrulla Que no empieza a fregar Patrulla que no se respeta El nuevo centro De convivencia Bueno ya no es tan nuevo Pero duró cerrado Mucho tiempo Por lo del coronita ¿Se acuerdan de aquí Del CECIT? Esa sí Esa sí Esa es la laguna Ojo con esas coladeras Insisto Uno con carros Está cañón Pero en moto Sí te pones Un ranazo sabroso Pero sabrosito Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Vamos por acá Está horrible Yo les he dicho Que la suspensión De esta moto Es muy suave Pero ese sí me dolió Ese sí me dolió Ay aquí no hay ni dónde Irse Pues voy a llevar al CEDIS De por aquí A todos los CEDIS Por acá está Bonafont Está Sabritas Está Bimbo En la mesa Está por aquí Está horrible Pero hasta aquí Ajá Miren nada más Cuántas motos Hay ahí Es que sí Las motos Cada vez son El medio de transporte Más Utilizado Por cuestiones De ahorro De combustible Porque ya el transporte Ya está muy caro La gasolina Ni se diga Por ejemplo Yo en mi carro Híjole Me he vuelto bien codo Amigos Ahora la gasolina Y esta Pues no gasta nada 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 El carro Nada más lo utilizo Cuando vamos En familia Este cruce Está peligrosón Vamos Aprovecho los puercos Están comiendo Ahí hay otros puercos En la mera esquina Que siempre Se la pasan Bregando Siempre Desde mis tiempos De universitario Amigos Cuando yo estaba De becario Estaban Friegue Friegue Y ahorita Ahí siguen Y si Nada más Andan parando Carritos O motos A ver Que sacan Digo Afortunadamente Yo siempre He tenido Mis papeles En regla Nunca he tenido Problemas Aquí Oigan Pero vean O sea Les digo Que siempre Han estado Friegue Friegue Aquí Y no están Fregando Estaba Tragando El puerto No se están dando A respetar ¿Qué les ha parecido El viaje Amigos Se acuerdan De este cementerio Aquí entramos Ah si Les decía Que que les ha parecido El viaje Ya casi llegamos Vamos a hacer Un segundo Pedido Iba a ver Cuanto Tenía el mío Dos metros Pero no No se ve bien 112 kilómetros Recorrimos Les dije Entonces ¿Qué les parece Si voy por mi pedido Y me acompañan A entregarlo Va que va Vamos entonces Por el segundo pedido Unos momentos Después Listo amigos Segundo pedido Recolectado Vamos No sé Esto si es Del municipio De Jaltenco O de Catepec Pero creo Que es Catepec El lugar Está curioso No se los he mostrado Pero les voy a enseñar Igual Cómo va En terracería Esta motito Porque me lo han preguntado Oye ¿Cómo va La moto En terracería? ¿Se poncha siempre? No No se poncha siempre Vamos a darle Uy No manches Uy Me pasé ese hoyo De pura chiripa Amigos De pura chiripa Si no me vayas De pura boca Está grande Y profundo Me dio Medio Me dio Cómo me choca Que vayan contando Cuántas veces Va tirando Las llantas Putas Te cago Teno Cate Vamos por acá, miren. Pura, pura, pura terracería, mis amigos. Hasta aparece el pueblo, ya se escuchan ahí los gallos. Pero sí, no, no es que se te ponchen las llantas siempre. Las llantas se ponchan porque hay gente hojaldra que luego deja clavos, pijas, vidrios que rompen sus botellas y eso hay que sin darte cuenta y vas pasando, pues obviamente te va a ponchar la llanta. Y por las piedras, pues no, pierdanles el temor porque por eso está el caucho. Es lo que ayuda a la cámara a que se proteja. ¿Cómo ven, amigos? Casi no vengo por aquí, eh. Pero al parecer hacía de Tiangis. Ah, no. Olvídalo, se cancela todo. Es que luego sí se pueden aquí, Tiangis. Dos o tres veces a la semana. Vamos al cambio de carril. Vamos al cambio de carril. Ah, no me acuerdo. Sí es aquí. Sí, sí es aquí, sí es aquí, sí es aquí. Así es. Siempre que paso por aquí amigos No sé, díganme si estoy drogado o qué onda Pero siempre que paso aquí Esa iglesia que está ahí al fondo O bueno, este Esta callejoncito Este lugar en sí en sí Me recuerda muchísimo a Resident Evil 4 Un jugado Cuando llegaba Empezaban a ser los españoles zombies Híjole, cómo me recuerda Esta iglesia a ese juego Por eso me gusta venir Ya casi llegamos Esto sigue siendo terracería Ya casi llegamos Miren en piedras Quítense el miedo De estar sobre piedritas Esas no pasan nada No te van a ponchar Bueno amigos, ya casi llego Déjenme, paro la grabación Y ahorita continuamos ya para despedirme Mucho mucho más tarde Listo amigos Que onda amigo, cómo estás Tienes sueño Ya terminamos de repartir el segundo pedido Todo bien, todo bien afortunadamente Me pude seguir derecho amigos Pero la verdad es que me vale Y quiero ver la iglesia otra vez Quiero que me griten Un forastero Un forastero ¿Y qué les pareció amigos El recorrido? Les digo, no estoy muy seguro Si aquí es el Catepec O si aquí es Caltenco Ah, esa mini moto está chida No la había visto Se ve loca Al parecer la motoneta La moto La mini moto, perdón De Robbie Vean, aquí viene lo de las direcciones Ah, Ecatepec Esto ya es Ecateponc Ay Oigan cracks Y si ustedes son de por acá Y de pura chiripa Han cargado gasolina acá Avísenme qué tal Siempre me ha dado curiosidad No me queda tan lejos Tengo una más seca Que es de la que siempre voy Pero Siempre me ha dado curiosidad Ay Esta gasolinería Oigan Estoy como que sintiendo Cada vez más los rebotes Presiento Que ya necesito Cambiar amortiguadores Pero lo voy a checar Y les aviso Ay Sí, se siente más fuerte Ah, miren No estaba tan perdón No es tianguis Pero se ponen aquí Unos puestecitos ¿Ya vieron? Les digo Yo he seguido Ya puestecitos aquí Estamos por acá Por acá Por acá Adelante Damos vuelta a la izquierda Si me detengo acá amigos Ah, me ganó el lugar Este chanquito Ahora sí Déjenme Tengo un rato Un tantito acá No, aquí no Bueno, aquí Y bueno amigos Pues espero que les haya gustado Mucho el video Gracias por acompañarme Amigos Y nos vemos Si ustedes así lo quieren Hasta la próxima Chao